Estoy tan adolorida en los hombros que no sé por qué me puse esta blusa. Ayer hice 100 pull-ups australianas y 200 lagartijas estrictas, porque su chica puede hacer lagartijas, pero... Es que duele. En fin. ¡Suscríbete al canal! Prendan la campanita de notificaciones, porque me han estado dejando muchos comentarios que YouTube no les avisa cuando subo video, pero tienen que darle click en activar en la campanita, si no, no les van a aparecer todos mis videos. Y ahorita estoy subiendo tres videos por semana, entonces, pues sí, denle click a la campanita. Por cierto, subimos videos lunes y miércoles a las 7 de la tarde y sábados a las 1 pm, para que estén al pendiente del canal y no se pierdan ninguno de mis uploads. Ok, vamos a darle porque tenemos varios productitos. Quiero comenzar con una paleta de contornos. Ahora, yo sé que ahorita, pues ya viene el verano y de pronto uno usa maquillaje más naturalón, pero yo soy fiel creyente de que los productos en crema son los que hacen que se vea más natural un maquillaje, porque se me metiste mejor con la piel a diferencia de un polvo. Y he estado amando, amando, amando esta paleta de contornos en crema. Esta es la Contour Cream Kit de Anastasia Beverly Hills. Esta es la versión de medianos. Me la regaló mi tía y está súper lindo porque tiene esos seis tonos. Tiene este salmón para corregir oscuridad o hiperpigmentación. Tiene el amarillo para iluminar y un amarillo como más medio, como más beige. Pero a mí en particular me ha estado encantando este tono. En realidad solamente he usado estos dos tonos. El tono Cinnamon de Anastasia me queda perfecto ahorita que no estoy bronceada realmente y tiene una gama de colores que si te bronceas un poquito más puedes tener un contorno súper chido. Me encanta para el rostro, lo puedes usar en el cuerpo también si te dedicas a maquillaje, sesiones de fotos, todas estas cosas. Esta es una chulada porque de verdad se ve divino y se mimetiza como con piel. A mí lo que me gusta hacer es tomar una brocha como esta, una brocha plana y trazar el contorno y después difuminarlo con la esponja y se ve divino. Y de verdad hace como todo el trabajo pesado en vez de que tengas que estar como con el polvo duro y dale. El labial que traigo hoy me encanta. Es uno de mis súper favoritos y una de mis fórmulas favoritas, Matte Ink de Maybelline. Es este que está acá. Y este es en el tono 80 Ruler. Me gusta mucho porque se lo he visto a gente con piel súper clarita. Vean, aquí está el tono. Y con piel más media como la mía o piel más morena y se ve divino. Es ese como rojo que no es un hot pink porque no es como neón brilloso. Es un rosa como más berry entre rosa y rojo. Y me encanta porque siento que es una buena opción para primavera, verano. Si quieres traer como te encantan los labios rojos o los labios como más oscuros. Este se sigue viendo primaveral, veraniego, pero no se ve como súper dark. Es así como de otoño. Y la fórmula de los Matte Ink de Maybelline. Digo, realmente tenemos que seguir mencionando que es como la mejor de los labiales líquidos del supermercado. Yo se lo digo. Por cierto, de labios, su chica ya saben que no es la más amante del gloss. No es lo mío. Pero este es un gran favorito del canal. Y justo en esta época, justo en verano es cuando lo saco más seguido. Es el gloss de Fenty Beauty. Este es el gloss bomb en el tono Fenty Glow. Es el primerito, el original que salió. Me gusta porque es bronceadito. No es ni muy rosa, ni muy nada. Se ve bonito encima de cualquier labial realmente. Pero solo me encanta. O sea, este labio es un poquito de Spice de MAC. O un delineador como caramelito, como canela. Y esto encima me encanta. Siento que es como el labio perfecto para el verano, el calor, la playa. Me encanta que no es pegajoso. No es como esos glosses. No sé si llegaron a ser esos glosses como de Bitter's Secret. Que estaban súper de moda hace como 10, 12 años. Que todo el mundo los traía porque eran súper baratos. Pero aparte eran súper chiclosos. Si te pasaba el labio, el labio, el pelo al labio. Y estabas todo el día así como... Y te dejaba súper chicloso el cabello. No es como ese. Este es un gloss mucho más amigable. Quiero ver si se alcanza a ver aquí. O sea, ni siquiera se levanta. Otro se levanta así como... El gloss. Bueno, sigamos. De maquillaje. Este iluminador me trae vuelta loca. Lo usé en mi video del delineado blanco. Que tuvo reseñas mezcladas. Hubo gente que le encantó y hubo gente que lo odió. Ey, el maquillaje es para experimentar. Pero traía este iluminador que me súper encanta. Es de J-Cat. Es el You Glow Girl Highlighter. J-Cat lo encuentran en muchas tiendas. Es muy económico. Es este de aquí. No sé si ahí se alcanza a ver bien. Pero miren, les voy a hacer una breve demostración de swatch. ¿Ven esto? Vean esto. O sea, lo voy a hacer en mi mano acá para que lo vean. Es que en la mano no se ve tanto por como rebota la luz. Pero siento que acá se ve más. Y me encanta. Este lo traigo en el rostro y también lo traigo en mis hombros y en mis clavículas. Porque siempre que traigo una blusa así, no se dejen engañar. Esta piel no es así luminosa. Traemos iluminador en los hombros y las clavículas. Siento que hace toda la diferencia. Súper bonito y no te hace ver más los poros o las líneas de expresión. Que es súper importante. Y yo sé que es una queja enorme que muchos de ustedes tienen con muchos de los iluminadores que yo les muestro. Como yo soy fan del iluminador, de pronto uso cosas muy chonky. Que si tienes un poco de textura sí lo puedes resaltar. Pero este no. Este es súper, súper amigable. Si tienes más textura, al contrario, te da así como un efecto barretoneado, luminoso, divino. Último de maquillaje. Pero se los voy a platicar junto con otro producto que tengo que mencionar. Que es lo que hace que lo pueda usar. Jamás pensé que esto estaría en un video de favoritos. Porque he mencionado un millón de veces en el canal que es una base que no es para piel seca. Porque se te meten las líneas, te hace la cara cartonada y se ve horrible y opaca para piel seca. Para otras pieles mixta grasa es buenísima. Fenty Beauty Pro Filter, la original, la Soft Matte Foundation. La he estado haciendo funcionar. Es que yo dije, no puede ser que tiene un año en mi colección y la llevo aquí y está nueva. Y qué onda, qué hago con ella. Por X o Y me puse a experimentar, a mezclarla con otras bases. Sí la puedes mezclar con otras bases, pero encontré algo maravilloso. Este es un aceite facial que yo uso. Bueno, lo puedes usar en el cabello también. Pero es un aceite de belleza, no te lo puedes comer. Este es un aceite de aguacate. Este es de la marca Silk Elements. Lo venden en Sally Beauty Supply. Yo tengo meses usándolo para mi rostro en las noches. Me encanta, me tiene la piel súper mectada. No tengo resequedad, no tengo escamación. Divino este aceite. También de pronto lo uso en los codos, en las cutículas y a veces en las puntitas del cabello, ¿no? Pero entonces lo que yo pensaba era, ok, está súper padre cuando lo mezclo con otras bases y aún así se mete un poco en las líneas. Entonces lo que hago ahora, y es que está medio intenso, esto es solo si tienes piel muy seca, ¿no? Lo puedes usar si tienes otro tipo de piel. Lo que hago es que saco un pump de esto e inmediatamente después saco una gotita, una gotita, una cosa de nada y la mezclo en la base. Para esto yo ya apliqué todos mis primers, hidratantes y demás. No le cambia la textura como a la hora que se seca, pero cambia la hora de la aplicación. Entonces de esa manera no se me mete en las líneas de expresión. Y me encanta y se los voy a mostrar en un video próximamente si quieren. Porque me produce mucho estrés como tener cosas y no usarlas. Y dije, esta es la forma en la que voy a poder usarla y divina. Con una esponja, piel bien preparada, sellar solamente en donde debes de sellar. Fenty, te amo. Silk Elements, te amo. Juntos, los amo. Ah, bueno, este mes sí hay mucho maquillaje. Les tengo una máscara de pestañas que me gusta mucho y que la odié al principio. Esta es de Soap & Glory y esta es la Thick & Fast Super Volume Mascara. Esta es súper activada, mil volumen. La primera vez que la probé, me dejó tres patas de araña súper separadas, súper saturadas. Quiero enseñarles, o sea, este es el empaque. Así lo encuentran, es de Soap & Glory. Pero quiero enseñarles el cepillo. El cepillo se veía como prometedor, pero ya que lo vi bien, porque normalmente los cepillos para volumen son como gruesesitos, pero este es como una espiral dura y las cerdas son duras. O sea, no hay pelitos como saliendo de la raíz como así. Es como una espiral de pelitos. Entonces yo dije, claro que eso no me iba a dar volumen jamás. O sea, esto nada más me va a hacer para las patas de araña. No les miento, esta máscara la compré en febrero, marzo. La olvidé, la dejé ahí en el cajón, la veía. Yo decía, ay, le daremos otra oportunidad. Porque aparte, este, tenía como muy buenas reseñas. Y la he estado usando el último mes y me callé la boca. Como que le sirvió que la abrí y le entró un poquito de aire y se hizo ya la consistencia, la fórmula menos liquidita. Y la consistencia está en la gloria máxima en este momento. Y se ve divina y me deja mucho volumen. Es una pestaña más natural. No es una pestaña como para día de pestañas postizas. Que por cierto traigo pestañas postizas. Pero si quieren una reseña más a fondo donde les muestre esta, se las muestro. En general es una buena máscara como para el día a día. Si quieres un poco de volumen, bastante definición y no se corre. Entonces sí, me gusta mucho. Es lo que les digo, uno no puede quedarse con la idea de un producto. Es como, este es el favorito de la redención. De que lo odié y ahora lo amo, lo odié, ahora lo amo. Siempre hay formas, no siempre, pero muchas veces hay formas de hacer funcionar los productos. Que tal vez en un inicio no te funcionaron tan bien. Les tengo tres brochas que me han estado encantando. Y que igual si de pronto hay descuentos en Sally Beauty, siempre son muy baratas o muy económicas. Pero me di cuenta que han estado cambiando mucho mi rutina de rostro. Primero que nada está la F12 de Face Secrets. La brocha de abanico. Está súper bonita. Aplica el iluminador divino. Yo hace mucho dejé de aplicar mi iluminador con brochas de abanico. Porque sentía que no depositaban todo lo que yo quería. Y usaba más brochas para highlighter como esta. Utilizaba incluso brochas pequeñas para rostro como estas para difuminar. Y se ven lindas. Y de pronto un día agarré esta en pleno tutorial y dije, wow, qué linda se ve. Se me olvida como el efecto como filtroso que te da el hecho de aplicarla con estas brochas. Y la amé de nuevo. Me gustaban al principio pero me eran EX. Y ahorita la verdad es que me encanta y siempre estoy aplicando mi iluminador con este. Y siento que se ve como mucho menos cargado y se ve más balanceado cuando lo aplico con estas. Porque vaya, finalmente para eso son estas brochas. Y otra de rubor que siempre me ha encantado. Ya la he mencionado pero no sé si ha salido en unos favoritos. Esta es la Small Cheek de Face Secrets también. Esta es la F6. Tiene la forma y el tamaño perfecto. Tengo un video súper a detalle de cómo aplicar rubor como pro. Se los voy a dejar acá sugerido. Pero esta me encanta porque vean la brocha así, ¿no? Se ve como una brocha normal de rubor. Pero cuando la volteas de lado es bastante delgada de aquí. Entonces es muy densa, es un domo. Entonces te deja aplicar rubor súper bonito, súper pro. Sin que sea como la brochona que te deja chapetes de Heidi. Y es muy fácil. Y yo creo que si eres principiante o si no has encontrado una buena brocha de rubor. Porque siempre nos enfocamos en brochas de ojos y brochas de polvo. Pero una buena brocha de rubor hace toda la diferencia en tu maquillaje. Y hace que tu rostro se vea más levantado y más como saben estilizado. Entonces esta está buenísima porque puedes aplicar muy poquito. Si tienes unos cachetitos muy pequeños o puedes aplicar más. Pero te da mucho control. Está súper linda. Les tengo cosas de cabello bien, bien padres. Quiero comenzar con nuevamente cada mes. Vamos a ver si este mes este sí se queda. Shampoo y acondicionador. Esta es una marca local de Guadalajara. Pero tienen envíos a toda la república. Esta es Pale Natura. Tienen dos líneas principalmente. Tienen la de Romero que es para que te crezca muy rápido el cabello. Y tienen esta que es de miel, lavanda y menta. Que esta es más para cabello seco. Que necesitas brillo y que se vea más sedoso. Que ya saben aquí la reina de la sequedad. Me están encantando. Tengo ya más del mes usándolas. O sea, esto es como un uso de un mes. Para empezar me encanta el empaque. Es un empaque de cristal. Y su dispensador está buenísimo. Entonces esto es una chulada porque sientes que estás como en un spa. Lo otro es que es un producto natural. Está hecho de manera prácticamente artesanal. Ahí les van los ingredientes. Tiene cuatro ingredientes literal. Base de shampoo, extracto de miel, lavanda y menta. No more. No hay nada más. Esto, este... ¿Qué es lo que nos promete? Dice diferenciar los productos comunes. Este shampoo es de extractos naturales. Está formulado con ingredientes 100% naturales. Y aquí te explica un poquito de los ingredientes que tiene. Para qué te van a servir. Para que sepas qué esperar. Uso el shampoo y el acondicionador. Y les tengo que admitir que me encantan. Mi cabello no se había visto tan brilloso, sedoso, lindo y humectado en mucho tiempo. Porque a veces tengo muchos shampoos que me lo hacen ver muy bonito. Pero no se siente tan bonito. Ahorita siento que tengo todo. Todo, todo en uno. Ah, pero también tienen mascarillas, tratamientos. Entonces voy a estar probando más cosas de esta marca. Pero sí, Pale Natura. Búsquenlos en Instagram. Les dejo la página abajo. Y díganme si quieren saber más de estos productos para hacerles una reseña súper a fondo. Por cierto, no olviden checar la caja de información. Porque luego ahí les dejo sorpresillas, códigos de descuento, cosillas que les pueden interesar. Siguiente de cabello. Esta es una mascarilla. Esta la compré en el supermercado. Creo que fue en el Superama. Es de Kier's Apothecary. De esta marca he usado jabones, cremas. Pero nunca había usado cosas de cabello. Está padre. Y esta es la Twice a Week Restoring Hair Conditioning Mask. Esto se supone que tiene coco, aceite de aguacate y aceite de girasol. Y que debes de usarla dos veces a la semana, como dice el nombre, y restaura tu cabello. La uso, sí, yo creo que dos veces por semana. A veces de medios a puntas. Las primeras dos semanas la usaba desde la raíz hasta la punta porque trae el cabello muy maltratado. Y me está encantando. Llevo la mitad y me gusta mucho, mucho, mucho. No recuerdo el precio exacto, pero sí es ultra humectante. Entonces, si tu cabello está súper seco y que se siente como pajita, esto te va a ayudar un montón. Digo, no descarto que también tiene que ver que estoy usando shampoo diferente. Pero me ha ayudado mucho. O sea, sí veo la diferencia. El día justo después de lavarme el cabello con esta, el día, los dos días siguientes, mi cabello está como extra suave. Sin sentirse pesado, que es algo muy importante para mí. Con la onda de que mi cabello es muy delgado, se puede sentir pesado fácilmente y este no te lo deja pesado. Estas ligas que parecen como si fueran un cable de teléfono. Estas son de Bitsy, son las Rolly Bands. Y bueno, aquí dice no dobla ni daña el cabello, evita el dolor de cabeza, sujeta firmemente para todo tipo de cabello. Mi cabello es lacio, no es el más lacio, pero es lacio, pero es mucho y es muy delgado y de pronto sí se me enreda mucho en las ligas y me arranco mucho cabello. Y con estas no me enreda, no me arranco el cabello. Es una cosa súper deliciosa, me encanta y la verdad es que son las mejores ligas que he usado. Y confirmo, no te duele la cabeza. He traído chongos como muy arriba, muy apretados o las medias colitas que me hago muy apretadas y no me duele la cabeza y me encanta. Y cuando te lo quitas, se va como desenvolviendo, entonces no te jalas el cabello, está súper lindo. Y me imagino que si traes como extensiones o tu cabello es muy quebradizo, eso te va a ayudar un montón a no estarte jalando el cabello y rompiéndotelo. En fin, pues eso es todo por mi parte. Estos son mis favoritos del mes de mayo y quiero que ustedes me compartan en los comentarios sus favoritos del mes de mayo. También quiero que me platiquen si sienten que hay peligro en este video de un lado me hizo comprarlo. Tengo mucha curiosidad, así que déjenmelo en los comentarios. Y si les gustó este video y si les gusta mi canal, no olviden dejarme un like. Eso me ayuda muchísimo si les gusta mi contenido para que yo pueda seguirlo produciendo. Eso es todo por los favoritos de este mes. Y no me voy a ir sin antes redireccionarlos al siguiente video. El videíto de arriba es el último video que subí y el video de abajo es un video elegido especialmente para ti. Así que no se lo pierdan, suscríbanse, no se vayan sin suscribirse y sin activar su campanita de notificaciones. Les mando muchísimos besos y hasta el próximo video. Bye, bye.